Nata, muy buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, querido mío? ¿Bien? Todo bien, viejo. Gracias por citar la nota del diario. Gran nota, gran nota. Me encantó esos detalles. Vos decís que me escribió un montón de gente por esa nota. Sí, claro. Qué grande, Jorge. Lo que pasa es que muestra la realidad del metro cuadrado de la gente. Es increíble, ¿no? Ah, es impresionante, impresionante. Increíble. Increíble como no nos damos cuenta de que estas cosas están pasando y... gobiernan como si estuvieran en otro lugar. Exactamente. Cada uno está en la suya, viste, qué sé yo. Es muy fuerte, realmente es muy fuerte. Sí. Y también nada que ver con Argentina, pero también... Estaba viendo recién en... Viste esos correos que te mandan. Hay un boletín que se llama Latin American Insider que dice que Ortega, viste, el dictador de Nicaragua, va a modificar la constitución para poner a la mujer como copresidente. ¿A la mujer de él? Sí. ¿Qué tal? Copresidente. Copresidente. Ya ni siquiera primera dama. Copresidente. No, copresidente. No le alcanza. Presidente y copresidente. Increíble, ¿no? Es una sociedad conyugal porque creo que es una sociedad gubernamental. Mirá lo que terminó Nicaragua, por favor. Tremendo. Yo, vos sabés que leía notas el fin de semana sobre lo que contaron los opositores. Viste que 222 opositores fueron expulsados de Nicaragua, ¿no? Lo que cuentan es impresionante. Uno de ellos, que se llama Kevin Solís, que es uno de los 222 presos que ahora están en Washington, en los Estados Unidos, dice, pensar que hace 24 horas estaba en el infiernillo. Y mirame ahora, en un hotel de Washington. El infiernillo carga la fama de ser la peor mazmorra de Managua. El infiernillo es una cárcel. En esa cárcel de máxima seguridad, Solís, que es un estudiante de derecho, pasó tres años en régimen de aislamiento. Camarote sin luz solar, con la puerta siempre sellada. Una vez al día los carceleros abrían los pernos y nos echaban la comida. Nos grillaban para dormir. Dormir con grilletes es complicado. Bueno, así todo el relato. Qué bárbaro. Terrible. Terrible. Tremendo. Impresionante, ¿no? Increíble que Nicaragua haya terminado en eso. Te ahogaste. Sí, me ahogé recién. Increíble que haya terminado en eso Nicaragua. ¿Vos te acordás cuando fue la revolución nicaragüense? Que éramos más chicos, que bueno, se suponía que el socialismo Nicaragua y pipipi. Mirá lo que terminó. Sí, claro, sí, sí, tal cual. Increíble. Tal cual. Sí, tengo un tema que está buenísimo. Dale. Con un amigo de la casa que es el doctor en biología molecular. ¿Qué es la felicidad? Uy, qué difícil que sea eso. A ver si lo define Stanislao Barragh. ¿Qué haces, Stanis? Acá, la nata y Feynman. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? Eduardo. Hola, Cuba. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Todo bien. Gracias. Bien. No, por favor. ¿El cerebro tiene intención en que las personas sean felices? Linda pregunta. No, la verdad que no. El cerebro no tiene ningún tipo de responsabilidad o ganas o está motivado en ser feliz. Sí le interesa el placer, pero no la felicidad. Y eso es lo que acostumbramos un poco por los medios y por lo que es, digamos, la publicidad, el marketing, a confundir estas dos palabras. Solemos confundir sentir placer con sentir felicidad y para la biología son exactamente casi opuestos, te diría. O sea, la queja le da más placer al cerebro que otra cosa, que la felicidad. Bueno, a ver, el placer tiene que ver, sí, con cosas que, digamos, que generan algo que se llama dopamina. Es muy conocido. Todo el mundo habla de la dopamina, dopamina. Y hay como, para hacerlo, digamos, fácil, hay como una dopamina buena y hay una dopamina menos buena. El cerebro está en busca de la dopamina, que es lo que se llama la promesa del placer. Cuando vos tenés dopamina dentro del cuerpo, lo que te dice es, anda y hacelo. Te motiva a que hagas algo. Por ejemplo, ponés las medialunas y te motiva a que entres a comprar. Ve los zapatos en la vidriera y te motiva para que busques los zapatos. ¿No? Estás todo el tiempo buscando dopamina. Pero la dopamina, ¿es como una recompensa? Es como, por muchos años se llamó la recompensa y hace 10, 15 años que los científicos demostraron que es lo que se llama la promesa de la recompensa. Es lo que te levanta a la mañana para que hagas algo. Lo cual no está mal. La dopamina nos permitió sobrevivir en la sabana africana, porque si vos te levantabas al quinto día y no tenías ganas de ir a cazar, te ponías. Entonces, algo te tenía que empujar a que salgas a cazar, por más de que se habían pasado 5 días. Ahora, tenemos dos dopaminas. Una dopamina que se obtiene sin ningún tipo de esfuerzo, por ejemplo, el oler las medialunas y vos entras a la paradería y no te da un esfuerzo eso. Y después está la dopamina que se consigue gracias al esfuerzo. El entrenamiento, el romperte el culo trabajando, el caminar tantas cuadras para llegar a tu laburo. Esa dopamina sí está buenísima. Y la otra es una dopamina que solemos confundir con que nos sentimos felices. Pero no es felicidad, es placer. Y si quieren me meto en el cerebro para ver cuál es la diferencia entre estas dos palabras tan usadas. Sí, y oíme, ¿y qué produce la queja en el cerebro? Claro, eso es lo que contaba hace poco. En general, uno cuando se está quejando todo el tiempo piensa que lo está pasando mal. Y claramente tu vida es horrible cuando estás todo el día quejándote. Pero en el cerebro estás generando dopamina. Es decir, el cerebro siente placer. Entonces hay como una sensación de placer cuando uno se está quejando. Porque cuando uno se queja, en general es porque está diciendo que la culpa es del otro. Yo estoy mal porque me pasa algo con mi pareja, con mi país, con mi presidente, con mi jefe. Siempre está el otro. Entonces el cerebro entra en un estado de no tengo nada que hacer porque es el otro. Y biológicamente, después de dos millones de años, el no esforzarse, el no tener nada que hacer, es igual a sobrevivir y estar vivo y nada más. No ser feliz, sino estar vivo. Y la misión del cerebro, por dos millones de años, es mantenerte vivo. No es que seas feliz. Entonces, finalmente, quejarse, culpar al otro, genera dopamina, sentir placer, pero tu vida es una cagada. Sería así el resultado. Casi estás describiendo a Alberto Fernández. No, estás describiendo a la Argentina. Pero viste que a Alberto siempre le echa la culpa al otro, ¿no? Dos años de pandemia, dos años de guerra. Sí. Ahí puedo entrar en otro verbo muy utilizado. En realidad parece que es argentino, pero es mundial, es el ser humano. Yo contaba que viajo a Finlandia o a Corea del Sur, incluso ahora estoy justo en Estados Unidos, y la gente se está quejando también. Pero claro, sí, claro. Y cuando vos comparás, decís, guau, qué raro, pero no, se quejan otras cosas, es diferente. Pero acá hay un verbo que me interesa mucho. Cuando uno siente tener razón, por ejemplo, cuando yo pulpo a alguien, yo siento que tengo razón, porque no soy yo, es el otro. Claro. No fui yo. Y tener razón también genera dopamina. Es decir, cuando uno está en un argumento, en una discusión, en una charla con amigos, o con la familia, o con lo que sea, y está sintiendo tener razón en lo que dice, genera dopamina. Entonces siente placer. Entonces quejarse, culpar al otro, y tener razón, genera placer. Pero eso no es ser feliz. Químicamente es exactamente todo lo contrario. Ahora está enislado. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es la felicidad? Bueno, la felicidad... Acuérdate, soy biólogo. Entonces yo no hablo desde la verdad, sino desde la biología. La felicidad está relacionada con la serotonina. La serotonina es otro neurotransmisor que genera estos estados de bienestar, de estar bien con el mundo, de sentirse completo. Te doy un ejemplo clarísimo. Yo sé que Jorge tiene una perrita, ¿no? No me acuerdo el nombre de la perrita. Salsa. ¿Salsa? Salsa, salsa. Bueno, cuando estás acariciando a salsa, ¿no? No sé, en el sillón, en el sofá o en el piso, te tirás con salsa y la acariciás. O sea, vos en ese momento que estás ahí con la perra, ¿necesitás cuatro o cinco perras más? No, obviamente no. Obviamente no. Eso es felicidad. Eso es felicidad. No necesitas diez saltas. Con una está bien. Ahora, cuando te compras un par de zapatos, después querés otro, después querés otro. Cuando te comés una media luna, después querés otra, después querés otra. Es decir, la felicidad no tiene que ver con el tomar, sino más bien con el dar. Entonces, tomar es placer, dar es más felicidad. O sea, el placer es muy pasajero, muy cortoplacista. La felicidad, si se consigue, es más larga, es más permanente. Y no se consigue con ningún tipo de sustancias el ser feliz. En general, se experimenta con otras personas. Es lo opuesto al placer. ¿Por qué? Porque la serotonina que genera ese estado de bienestar es inhibida por la dopamina. O sea, químicamente, cuando sentís placer, inhibe la felicidad. Ahora, cuanto más placer buscás en la vida, menos feliz sos. Ahora, hay una frase que escuché muchas veces, que la felicidad son momentos. Uno no puede ser feliz todo el tiempo. A ver, si tuviese yo la clave para ser feliz todo el tiempo, primero sería multimillonario, y después sería un chanta también, porque no hay forma. Ahora sí, la felicidad no quiere decir... Estar triste no quiere decir que no estés feliz, o estar pasando un mal momento. Igual vos podés estar feliz, ¿se entiende? En general, la gente de vuelta, aprendimos a reaccionar la felicidad con estar todo el tiempo bien. Y no es así. Hay momentos donde dentro de un estado de felicidad podés pasar por emociones displaceteras, y después las va solucionando, etcétera, etcétera. Pero sí, todo el mundo está convencido que la felicidad tiene que ver con esos pequeños momentos que en general se nos pasan y no nos damos cuenta que los estamos viviendo, porque estamos esperando siempre más. Pero ese siempre más es el placer, no es la felicidad. En uno de los docus de Star Plus que estamos haciendo, vos estás participando en uno de ellos, Estani. Vos conocés la encuesta de Harvard sobre la felicidad, hace 80 años que se hace, y entrevistamos al director actual, y él lo que dice es que lo que le está dando la encuesta, que es que la felicidad tiene que ver más que nada con las relaciones personales, y no con ninguna otra cosa, no con el poder, no con la guita. No, no, sí, totalmente de acuerdo. Obviamente que leí esos artículos, y es como decía hace un ratito, les contaba a ustedes, en general la felicidad se experimenta en grupos, en personas, o sea, con tu pareja, con tus amigos, con tus colaboradores, con la gente del laburo, pero son momentos que se nos escapan del día, porque si estamos en permanente búsqueda de sentir más placer, no felicidad, se nos escapa eso que decía Eduardo recién, que esos momentos que uno está feliz, que está con su perro, o está con su pareja, o está con sus hijos, o está con sus seres queridos, o incluso a veces con sus clientes, o con sus proveedores, y no son necesariamente seres queridos, puede ser gente que uno entra a tomar un café y te sonríe el tipo que te hace el café, o charlas con el mozo, esos son momentos pequeños que sos feliz, ya no tanto como esperás, pero sos. Y esos momentos, para recapitular, ¿producen serotonina? Serotonina, sí. Ok. Y los otros, los del placer, producen dopamina. Ok. ¿Y la serotonina es adictiva? No, para nada, no, justamente, uno no puede ser adicto a la felicidad, pero sí puede ser adicto al placer. Bueno, por eso. A la dopamina. Ah, la dopamina es el placer, la serotonina es la felicidad. Exactamente. Y la dopamina uno puede ser adicto, por eso la dopamina está mucho más relacionada con consumir cosas. No necesariamente, no drogas necesariamente o comida, puede ser artículos del hogar, ropa, sexo, paracaidismo, dulce de leche, o sea, lo que pasa es que mucha gente confunde y cree que eso lo está haciendo feliz. Claro. Pero lo que está dando dopamina, y llega un momento, y qué es ser adicto, llega un momento que eso que te hacía, que te daba mucho placer, no te da el mismo placer que antes, entonces necesitas más. Claro, no te alcanza, no te alcanza. Claro. Claro. Y ahí empiezan a morir las neuronas, y eso es ser adicto. Empiezan a morir las neuronas porque ya tanto que le das y tanto que le das no es suficiente para obtener el placer que tenías, por ejemplo, hace un año o hace seis meses. ¿Y por qué mueren las neuronas en este caso? Y porque la dopamina está estimulando tanto las neuronas que cuando las neuronas son muy estimuladas se empiezan a morir. Miró vos. Y vos lo que estás dando es, como le das más media lunas o más dulce de leche o más lo que sea para obtener ese placer, cada vez necesitas más de esa dopamina y esa gran estimulación que haces a las neuronas las empieza a matar. El placer mata las neuronas, entonces. El placer sobremedido, buscado permanentemente. Claro, el exceso de placer. Cuando te convertís en adicto. Cuando te convertís en adicto en algo. Claro, claro, claro. Miró vos, ¿no? ¿Qué tal, eh? ¿Estás laburando en algún libro nuevo, Stani? Sí. Sí, estoy justo en Estados Unidos haciendo un par de entrevistas y estoy laburando en un libro nuevo. Estoy muy contento. Muy feliz. ¿Se puede contar de qué va? En general a la editoría no le gusta, pero a mí no me molesta. Tiene que ver más con, ya me conocí hace muchos años, trabajo sobre el cerebro y ahora estoy, a partir de la cuarentena, durante la pandemia, empecé a trabajar sobre el cuerpo. O sea, cómo el cerebro no está solamente en el cráneo, en la cabeza, sino que el cerebro se extiende por todo el cuerpo. ¿Cuál es la relación entre el cuerpo y el cerebro y viceversa? Ajá. ¿Vos crees que la pandemia rompió la cabeza de la gente? A ver, lo que yo viví personal, en algunas cosas lo pasé peor y en otras traté de esa famosa crisis-oportunidad, intenté de ver, bueno, qué podía sacar de bueno para mi familia, para mí mismo, obvio, porque somos egoístas y para la gente que tenía alrededor. Después, trabajando en organizaciones y con deportistas, me encontré con gente que estaba igual que antes, con gente que está peor y con gente que está mejor, que agarró cosas y pudo dar las vueltas, digamos. ¿Viste? Cuando hay una crisis y la das vuelta para ver, bueno, qué puedo aprender de esto o cómo puedo sacar provecho para sentirme después mejor o trabajar mejor, gente que dejó su trabajo y consiguió otro. Pero, claramente, si miro en general, fue tremendo y fue malísimo. Pero siempre hay gente que trata de dar la vuelta y encontrar lo positivo de lo malo. Un abrazo grande, Shani, gracias por la comunicación. Un abrazo a los dos, a ustedes. Buen día. Shani Islao Barra, que es muy inteligente, ¿viste lo que es? Es bárbaro. Es súper interesante. Es muy bueno, tiene varios libros. Uno se llama Ágilmente, que es el más conocido también, en el cambio, en el limbo, bueno, fueron todos bestsellers, están traducidos a un montón de idiomas. Es biólogo molecular. Claro. ¿Ha trabajado con planteles de fútbol? ¿Ah, sí? Claro, labura con deportistas, sí. Pero cuando River estaba en la B hace un poco más de 10 años, el pelado de Almeida lo había contratado para entrenar algunas cuestiones cognitivas, motivacionales. El plantel incluso se entrenaba durante la semana con la música y el murmullo de la cancha. En una época estaba tan, digamos, candente el té, el clima, tan tenso, para que se vayan acostumbrando durante la semana a lo que podían ir viviendo en un clima que no estaba amigable. Y les hizo mucho bien en su momento a ellos. Mirá vos qué bien. Qué bueno. Vamos a tener que buscar un entrenador del cerebro. Traigamos uno. No, pero interesante la diferencia entre el placer y la felicidad, ¿no? Es que está bueno, vos fíjate que, si vos te, a ver, una manera medio tonta y simplona y moralista, pero si vos te dedicas a la joda permanente, con eso no lográs felicidad. Claro, llega un momento que nada te alcanza. O con la venganza podrás lograr placer, pero no felicidad. Claro, también, también. Mirá para todo lo que se aplica, ¿no? Es impresionante. Obviamente, obviamente. Es impresionante. Me acuerdo del mareído que dice, querida, ¿qué es la felicidad? No sé, yo siempre estuve casada con Boles. Chau, hasta mañana.